¿Qué es el cáncer de mama? Ahora con el cáncer de mama se está concientizando a las mujeres, gracias a Dios. No hay un factor de riesgo, hay muchos factores de riesgo. Primera menstruación muy temprano, antes de los 12 años. Primer embarazo después de los 30, 32 años. Última menstruación después de los 52 años. Antecedentes familiares, obesidad, cigarrillo, niveles altos de grasa en sangre, alcohol. Hay muchos factores de riesgo. No hay uno más importante, hay muchos. No nos olvidemos que más del 80% de los cánceres de mamas, no hay ningún antecedente en la familia. Una jovencita, digo, que terminó el desarrollo, 15, 16 años, 17. ¿Es muy prematuro que vaya a hacerse un examen? Sí, es prematuro. Se habla aproximadamente a los 20 años, la primer consulta con el ginecólogo y de ser posible con el mastólogo, que no es una especialidad inventada, puesto que es el cáncer que más ataca a la mujer, y ahí ya tener una consulta de base. ¿Y obviamente el tema del autoexamen? El autoexamen es un tema muy controvertido. Yo creo que el autoexamen tiene mucho valor cuando se lo enseña a hacer el médico. No cuando llegamos a un lugar y encontramos un folletito y lo interpretamos como nosotros podemos. Entonces, una de las funciones de las instituciones públicas es enseñar el autoexamen de mamas y recién darle un folleto. Acá me dice la señorita ocho veces que no olvide decir que esta caminata no tiene ningún costo. Son una serie de maniobras, tres o cuatro, no más, que no requiere más de cinco minutos por mes. Generalmente se debe hacer después de la menstruación. Antes no, porque la mamá cambia su constitución anatómica al examen. Entonces, si yo le enseño, la paciente, o sea, el grupo le enseña, la paciente sabe cómo realizarlo. En eso cambia, porque el otro es una interpretación muy subjetiva.